Música Siempre hay una buena causa para comer una buena causa. Estamos en Mi Causa con Óscar Bustamante. Vamos a saludarlo. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un buen arequipeño. Gracias por la visita. Un buen pisco arequipeño acá también. Por supuesto. ¿Cuántas causas tienes tú en tu carta? Actualmente 49. 49 causas. Buenísimas. Por favor. ¿Y algunas de ellas con pisco? Sí, claro. ¿Puedo probar una? Me imagino que es la que quieres probar. Sí. Por favor. Vamos a la cocina. Es tu casa. Adelante. Música El recontro original del tema del restaurante, todo causa por donde miras hay causas acá. ¿Todo es causa? También causa. Estamos con Joan. Mi causa. Hola, causa. Mucho gusto. ¿Qué nos vas a preparar? Bueno, hoy día vamos a hacer una causa con corvina y pisco. Una causa con corvina y pisco. Pero ahorita vamos a preparar primero lo que es la causa. Ya. Este es una pasta de ají que también ya está con un poco de piscoso, lo que le he hecho anteriormente, por lo que tiene que ser, está flambeado y tiene que estar frío para prepararla. Y allá tienes papa zancorchada. Es papa prensada. Nada más. La papa prensada, sí. Entonces. Hay que conocer todos los secretos. Echamos. Un poco de sal. Un chorrito de limón. De limón. Y perejil. Un poquito de perejil. Perejil picado bien chiquito. Bien amalgamado ahí. Mezclamos. ¿Todo frío? La papa ya fría y tu crema de ají también fría. Todo frío. Ajá. Oye, bien original. ¿Y todos tus platos, todos tienen causa? Eh, sí. En todas sus formas. Somos los reyes de la papa. ¡Pá! Ya tenemos lo que es la causa. La causa está lista. Ajá. Y, pero eso va con un complemento que es rocoto. Solamente para saborizarnos. Un día nos sirvieron un pisco dentro de un rocoto, hermano. Hicieron esto de vaso. ¿Te imaginas lo que picaba, no? Sí, me imagino. Ya. Entonces, a la causa que ya tenías lista, le estás echando un rocoto fresco. Un poquito de... Un piso fresco. Entonces, ahora simplemente lo mezclamos. Lo amargamos de nuevo, todo lo mezclamos. Lo mezclamos. Entonces queda una presentación bien bonita con los colores. Una pasta, sí, bien cremosa, bien... Bien llamativa. Ya. Y listo. Ahora vamos a lo que es la preparación de la corvina caliente. Tu corvina. Acá tenemos la sartén que ahora tenemos calentando. Una sartén que ya está caliente. Pues sazonamos primero un poquito de sal. Un filete bonito de corvina. Un poco de sal. Un poco de sal. Ya. Entonces, sal y pimienta. Sal y pimienta por los dos lados. Por los dos lados. Bien generoso. Tu chorrito de aceite en la sartén. Ya. Ahí. Lo ponemos... A freír. A freír. Se vaya friendo. Eso lo sellamos al último ya cuando esté prácticamente en la cocción. Le echamos un poco de pisco. Para flambearlo. Para flambearlo. Entonces, ahora le echamos un chorrito de pisco. Un chorro de pisco. Uy, qué rico. Simplemente lo separamos. Ya. Sacas la corvina de ahí. No, separamos. La separas. Y acá mismo, en la misma sartén vas a hacer tu salsa. La salsa. A base de... Tu crema de ají. Crema de ají. Un poco de pasta de rocoto. Pasta de rocoto. Que también está, este... Sancochado, despepado y hervido. Perfecto. Y eso lo cocinas un poco ahí. Sí, un poquito. Y acá echamos la crema de leche. Un chorro de crema de leche. Un chorrito. Un poquito de crema de leche. Sí, un poquito de crema de leche. Sal. Sal. Sí. Y acá al último le echamos un chorro. Y al final le echas un chorrito. Un chorro de pisco. Un chorrito más de pisco. Un bolito de fuego alto. Lo vuelves a flamear. Te evaporas el alcohol. Y te queda... Y ya está. Buenas. Ya, Joan. Entonces ahora ya está lista tu salsa, está lista tu pescado. Vamos a emplatar. Ahora simplemente emplatar. Vamos a emplatar. Hemos disfrutado de una pequeñísima muestra de lo mucho que tiene que ofrecer nuestra gastronomía. El mejor aguardiente del mundo con la sazón de estos jóvenes cocineros peruanísimos, buenísimos. La mesa está servida. Aprovecho y hasta la próxima semana. Por las rutas del pisco con Johnny Schuller. Gracias al auspicio de... Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres. Con Wong, colabore con el bienestar de más peruanos. Santiago Queirolo. Pisco La Botija de Tabernero. Gran Pisco. Finca Rotondo.